Por mi trabajo normalmente paso todo el día fuera de la oficina y necesitaba un dispositivo que tuviera todo en uno. La verdad que este phablet lo utilizo mucho para navegar por internet, para ver el correo. Utilizo también el GPS que la verdad que se ve fenomenal y bueno no olvidemos llamar por teléfono que en sí es lo que más importa en mi trabajo. Además me ha sorprendido muy gratamente el tema de la batería. Tiene una batería larga duración que nunca me deja colocado. La verdad que mi Samsung Galaxy Grand 2 es un dispositivo perfecto para mí. Tiene una pantalla muy grande y es muy fácil de transportar. También tiene 4G que me permite ver películas y vídeos en streaming porque no todo va a ser trabajar.